Ecuador en positivo Esta es la prepotente partidocracia que se ha ensañado contigo El ciudadano común, ¿hasta cuándo? Año 2006 Un proyecto joven y ciudadano se tomaba las calles y las ciudades del país Señor le bendiga y que le ilumine para que nos haga cambiar Ecuador recuperaba su patria Vamos a seguir sus huellas, comandante Montonero Nunca más, mi general, esta tierra será víctima de opresores Se cumplió la palabra y los niños empezaron a ser atendidos Nunca más niños presos, miles de niños salieron de las cárceles Mi hermanita y yo sufrimos mucho, porque sin haber hecho nada, nosotros también fuimos a la cárcel Señor Presidente, le agradezco mucho por preocuparse por quienes están presos Los migrantes pasaron de ser un grupo olvidado a parte integral de la revolución y la primera visita de un presidente con sus hermanos migrantes fue en Valencia, España ¡Napael! 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 Que no la ha podido desmentir el presidente Uribe Se rompían todos los paradigmas Y la educación entraba en una nueva era En esa inmensa, extraordinaria misión de educar No basta con saber matemáticas No basta con saber español Hay que amar lo que se hace Mientras se avanzaba en equidad, la deuda externa y legítima fue denunciada ante el mundo La República de Ecuador ha logrado un éxito total Y se renegociaban los contratos petroleros para que la mayor renta se quede en el país Pero la partidocracia nunca se resignó a perder el poder Y bajo engaños, hizo que la fuerza pública se sublevara para derrotar a la revolución ciudadana Un pueblo salió a defender a su presidente El país ya había cambiado Los ciudadanos disfrutaban de flamantes carreteras De grandiosos puentes Se unía el país con modernas vías de comunicación Es la reconstrucción de la esperanza Que estamos viendo en cada rincón del pueblo ecuatoriano Es recuperar esa autoestima Esa confianza en nosotros mismos El creer que somos capaces de grandes cosas El saber que hay gente buena Que puede haber un gobierno honesto Que dijo y dice la verdad La lucha irrestricta contra la corrupción Transformó el país Y así llegó el nuevo registro civil Las aduanas de la partidocracia quedaron como un mal recuerdo Un efectivo combate a la corrupción las hizo más eficientes Llegaron también los nuevos correos Los nuevos ferrocarriles La verdadera honestidad hizo que tus impuestos al fin produzcan Se transformó la salud pública Nuevos hospitales y centros de salud al alcance de todos Soy madre soltera Di a luz en un hospital público Donde fui muy bien atendida Y no pagué ni un centavo A los nueve meses mi hija se enfermó Casi se muere Tuve que llevarla a un hospital público Donde ahí salvaron su vida Me pregunto Si esto me hubiese pasado antes Seguro mi hija muere Por estas claras políticas de reivindicación social El mundo se empezó a fijar en Ecuador Un referente en la región El país obligado de visita de ilustres personajes Por primera vez en la historia El país recibía a un presidente de China El presidente de Irán Todos los presidentes latinoamericanos La secretaria de Estado Hillary Clinton El emir de Qatar Esperamos que se sientan como en su casa Premios Nobel El Papa Francisco También hay momentos en que hay que tomar decisiones duras Para asegurar un futuro mejor Lo del Yasuní y Tete Fue uno de los momentos más difíciles de esta revolución Con profunda tristeza Pero también con absoluta responsabilidad Con nuestro pueblo y con la historia He tenido que tomar una de las decisiones más difíciles De todo mi gobierno El día de hoy He firmado el decreto ejecutivo Para la liquidación De los fideicomisos Yasuní y Tete Ante la falta de compromiso de la comunidad internacional Se optó por invertir en el ITT Con extremo cuidado y tecnología de punta En una mínima parte del Parque Yasuní Las medidas adoptadas Nunca presionaron a los más necesitados Como en el pasado Se llegó a entregar una obra diaria El fruto de una honesta política de Estado El camino está trazado Tenemos mejores hospitales Mejores escuelas Mejores universidades Mejores vías Mejor energía Mejor policía Mejor planificación Mejor país ¡Adi mis últimas y cuna! ¡Un inmenso abrazo compas! ¡Y qué feliz me siento De estar con ustedes! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Con infinito amor Para transformar esta patria! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria querida! ¡Hasta la victoria siempre!